Con sus ojos había confusión y ella perdió el control Se atacó al primero que pasó y ella perdió el control Mis palillos clavados en su amor y ella perdió el control Y pagó por él en la que interpretó y ella perdió el control Soltando la mano mi opinión y yo te vi el control Mis palillos no pude comprender y yo perdió el control Con sus uñas se arrancó trazas de pie y yo perdió el control En el cielo había huecos y dolor y yo perdió el control Y perdí el control perdí el control otra vez Y perdí el control perdí el control otra vez Y perdí el control Es mejor por ella, ella perdió el control Sus uñas que ríen en mis manos y ella perdió el control Ella habló de lo que no se puede hablar Ella perdió el control En el cielo ha seas más cabe Deputy y yo perdió el control Y yo perdió el control perdí el control otra vez Si se le dio el control perdí el control otra vez Y yo perdió el control perdí el control otra vez Mi nieto, mi nieto, mi nieto, mi nieto Ik nieto, mi nieto, mi nieto Ik nieto, mi nieto Ik nieto, mi nieto